Vibró la patria en la entrega que regalaron los artistas de las Tunas a los trabajadores por el 1 de mayo. Las nuevas generaciones fueron protagonistas en el espectáculo, evidencia palpable de garantía del porvenir en el territorio de las más diversas expresiones culturales. En cada verso y melodía, en cada canción o propuesta danzaria, latieron los paradigmas de esta revolución, como Fidel, como el Che. Compromiso de continuidad histórica en la Cuba de todos, la de los intelectuales y artistas, la de los científicos, deportistas, la de los obreros y los campesinos. Excelente preludio de la marcha que se efectuará en las Tunas, como en todo el país, este 1 de mayo, cual demostración de que nuestra fuerza está en la unidad. Anibis Labarta, LTV Noticias.